hola hola buenas a todas aquellas personas que miran mis vídeos de antemano muchas gracias y les quiero compartir esta receta que yo en lo particular la utilizo a mí me funciona al 100% utilizo avena voy a utilizar una banana en otras ocasiones utilizo blueberries strawberries fresas pueden ocupar también uvas las frutas que tengan en casa yo ahorita sólo tengo la banana y manzana y yo le voy a agregar pasas también así que estamos acá con una avena estamos con avena con pasas y una banana y voy a agregar la mitad de una manzana lo voy a hacer trocitos y como estaba diciendo esta receta es eficiente para el estreñimiento así que yo esta me la hago como un snack no como un desayuno porque no llena sino que como un snack y le voy a agregar un poquito de linaza y también le voy a agregar chía aproximadamente como una cucharadita de chía y miren ya está listo y le vamos a echar un poquito de leche esa leche se va a consumir así que ya está listo para el microwave aquí ya estamos estamos en el microwave y así le vamos a poner dos minutos solamente dos minutos y ya va a estar la avena lista y aquí ya está lista sacada de microwave yo le voy a agregar miel pero si usted no tiene miel le puede agregar azúcar leche condensada pero yo le voy a agregar mielita y ya lo voy a a batir para ver cómo nos queda ya está listo miren ya se disolvió todo y este es buenísimo para el estreñimiento y muy rico la verdad a mí me gusta miren qué rico usted le puede agregar uva rallada y puede agregar kiwi fresa mango piña todo lo que guste muy rico